Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda en paz y ansiante tu voz Pobre corazón que no atrapa su corrura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbuja de amor por donde quiera Hoy pasa la noche en vela mojado en ti Y un pez para borrarle cora restisitura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Sacar esa locura mojado en ti Canta corazón con una anclava presible de ilusión Sueña corazón, no te alubres de amagurra Ay, 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 ese corazón Se desnuda en paz y ansiante tu voz Pobre corazón, no te alubres de amagurra Pobre corazón que no atrapa su corrura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbuja de amor por donde quiera Hoy pasa la noche en vela mojado en ti Un pez para volar, decorar en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Sacar esa locura mojado en ti Una noche para hundir, una noche para hundirnos Hasta el fin, cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Canta corazón, no te alubres de amagurra